Música 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 ¿Altteriormente como se conocían los dices? Música 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 Vamos a escuchar el sonido de la cafica de Ramos Polos. Esta vez seguimos los cursos de la Rueda Más. Y aquí nos volvemos a encontrar esta impresionante cascada, maravilla natural del principio de Rayón Farrifo. Veo más verde, ya ha crecido más vegetación ahí en la pared. Son 21 años desde el huracán Her, cuando eran varios chorros. Y esa intensidad de esa agua, me condujo hacia el pesadilla y lavó mucho los paredes. Y es de lo que se trata de conservar esto. Se ha creado, en más de 20 años, este verdor. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, hay que atravesar aquí para ir a la parte de arriba, el nacimiento de la Cascada de los Ojos. Aquí se ha formado otro arroyo. La Cascada de los Ojos Formas caprichosas de la naturaleza. Comprensar al Aquí vamos, un vino muy abrupto, ¿qué tal?, queremos ver el nacimiento de la cascada de los chorros. Desde por acá tomamos el camino y seguimos aquí el curso de la radio. Ya estamos con la carrera. El bodegón, surtiendo con materiales para construcción a rayón y a toda la zona media, con los mejores precios y los materiales de la mayor calidad. En rayón, súrtete en el bodegón y al terminar tu obra, contamos con el mayor surtido en mueblería, línea blanca y ferretería. También con servicio de dinero en minutos, de las principales compañías de envíos en Estados Unidos. El bodegón, Matamoros 49, a una cuadra de la plaza principal de Rayón San Luis Potosí. En Cárdenas y a unos pasos del Jardín Juárez, se encuentra el salón de eventos ideal para tus fiestas y reuniones. Los faroles, donde la comodidad, el servicio y el buen gusto nos distinguen. Estamos a tus órdenes en la esquina de la calle Juárez y Pedro Antonio de los Santos. Visítanos o haznos una llamada a los teléfonos 873-0756 y 487-102-2619. Los faroles, el salón de eventos en el Centro Histórico de Cárdenas. Herrera Comunicación Visual. Servicios profesionales de fotografía y video. Conserve con nosotros los mejores recuerdos de su evento social. Bodas, 15 años, fiestas, piñatas, misas y ceremonias religiosas. Eventos deportivos, ferias y conferencias. Además de producir documentales y comerciales para su evento o negocio. Nos encuentra en Rayón, en Bravo 202, a una cuadra de la plaza principal. Teléfono, 487-104-4228. Servicio responsable y creativo nos distinguen desde hace 25 años. Herrera Comunicación Visual. Su mejor elección en fotografía y video. Vamos a Cárdenas. Qué lindo es Cárdenas. Vamos a Cárdenas. Vamos a Cárdenas, San Luis Potosí. Vamos a Cárdenas. Qué lindo es Cárdenas. En este pueblo fabuloso yo viví. Cárdenas. Cárdenas. Gracias por ver el video. En Cárdenas la comida sabrosa y variada, se sirve en el restaurante El Taquito. Los pescados y mariscos, disfrútalos en El Taquito. Estamos en Aquiles Serrán, casi esquina, con Álvaro Obregón. El Taquito, con el tradicional sabor cardenense, que no te puedes perder. Un amor que me hizo feliz. Un amor que está así de puro carro. ¿Y tú te ves en el pecho? Esa, piedra está en puro carro. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue la que me fueron alcalde alguna vez? Alcalado. Ya. Aquí está la caída. Sí. Aquí está la caída de las pescadas. ¿Aquí está? Sí. Y aquí está la caída de las pescadas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos en el momento Sería increíble que a esta altura el carro Estoy saciando con la física Estoy animando a los que me he visto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto aquí no lo encontramos tirado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.